Corte informativo Notimex El secretario de Salud, José Narro Robles, dejó claro que los profesionales de la salud en el país deben tener ante todo sentido humano con sus pacientes, pues esa es una directriz del gobierno federal. El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, renunció al cargo en protesta por la intención del presidente Donald Trump de designar a un cercano inversionista neoyorquino como nuevo director de comunicaciones, informaron medios de prensa. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que la seguridad de la capital está garantizada y no se tolerarán autodefensas ni grupos delictivos, y para ello se hará lo necesario con nuestras fuerzas capaces y cuando se requiera vamos a volver a recurrir a las instancias federales. La Universidad Panamericana informó que estudiantes de preparatoria de esta Casa de Estudios y del Tecnológico de Monterrey dieron a México el tercer lugar en la primera Olimpiada Mundial de Robótica que se realizó en Washington, D.C. Con el dorsal 11, el atacante mexicano Irving Lozano fue presentado de manera oficial con el PSV Eindhoven con miras a la temporada 2017-2018, en lo que será su primera aventura en el balompié europeo. Los creadores de la famosa serie Game of Thrones, David Benioff y D.B. Wells producirán la nueva propuesta televisiva del género dramático Confederate. Debido al éxito obtenido durante su temporada 2016, el espectáculo dancístico Blancanieves se presentará de nuevo en el Centro Nacional de las Artes del 28 de julio al 5 de agosto próximo.